Se acabó mi vida por culpa de tu corazón mañoso Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te aparece en mi vida Aunque muy triste me separo de tu corazón mañoso Y lo más profundo de mi alma siempre te aparece en mi vida Todo se quedó en nada después de amarnos con pasión Todo se quedó en nada después de amarnos con pasión